En el jardín perteneciente a la empresa Restaurantes La Habana se trabaja la gastronomía por el decreto 28, referente al crecimiento, la autogestión y la autonomía. Estamos facturando bien, siempre está lleno, los clientes repiten al restaurante y bueno, con este decreto, con las facultades como te decía, tenemos hoy cuentas bancarias que nosotros mismos podemos operar y por lo tanto decidimos qué compramos, dónde compramos, con quién contratamos. Es parte de la gestión de las facultades que hoy recibimos con el decreto de que nosotros mismos seamos capaces de ser eficientes. No es solo vender por vender, es tener la eficiencia, es que con los ingresos podamos cubrir todos los gastos y que al final eso se revierta en el bolsillo del trabajador y en la eficiencia del restaurante para él mismo. El buen servicio incluye también los precios, los que son fijados por la propia identidad. Los precios están asequibles, bueno, como están todas las cosas ahora, pero prefiero venir aquí que ir a una paladar, que si tienen unos precios, los particulares tienen unos precios. Una cerveza 200, 220 pesos. Aquí una cerveza vale 50 pesos. Aquí un plato, que el plato que yo siempre como, que es el pato. Me vale 350 pesos. Si me voy a comer un camarón aquí, me vale 400 y pico de pesos, pero en la calle un camarón te vale 900 pesos. O sea que yo sí conozco lugares, pero este es mejor. El restaurante Jardín es una excepción dentro de la empresa de gastronomía de La Habana que el año pasado tuvo pérdidas por más de 167 millones de pesos. Angélica Arce Montero, especial para Cuba Debate. Gracias. 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 Gracias.